El actor Angus Cloud, estrella de la serie Euphoria, ha muerto este lunes a los 25 años, según ha adelantado la familia en un comunicado a CNN, lamentando que con la mayor tristeza han tenido que despedirse de un ser humano increíble. Asimismo, el comunicado explica que la semana pasada enterró a su padre y luchó intensamente con esta pérdida. El actor siempre habló abiertamente sobre su batalla contra la salud mental y su familia espera que su muerte pueda ser un recordatorio para otros de que no están solos y no deben luchar solos en silencio. Por su parte, la serie de HBO también ha lamentado la noticia, comentando que Angus era inmensamente talentoso y mandando su más sentido pésame a amigos y familiares. El joven actor, nacido en Oakland y descubierto por un agente de casting en las calles de Brooklyn, empezó a ganar reconocimiento en 2019 gracias a su papel en la serie Euphoria, donde interpretaba a Fezkov. ¡Gracias! A lot of love.